bueno pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a dibujar a Frida Kahlo les dejo todo el procedimiento y como siempre nos vemos al final con el altruismo no hay pueblo indigente un tributo al hombre de tal cualidad siempre ciudadano o de inmensidura debe ser ejemplo de integridad una de mi vida ciudad y tierra querida donde se apoteco de su melodía mi amor por eso tu hijo inspirado te canta con música en mi elección son selectos de corazón son ya ni vida mi yo se neñan ya nadie va a cantar a ti y si niña ya si vi se haganada no viraron ni un nada un chiquitimeli y un chiquitigas un ya el son que bailó papá con mamá bajo la enramada verde de palmar cuando se casaron los brazos quebraron al toque de son de cooperación Tierra tiene bunda cuchula tiene bunda Tu filia de riqueza no te hace feliz Te flagela tanto en grata pobreza Hasta que tus hijos se apiaden de ti Soñan y virabillosos de niña Chantan y vagan las tizinas ya Y visha ganada, virar un yundada Y visha y visha son ya El son que bailó papá con mamá Bajo la enramada verde palmar Cuando se casaron los trastos quebraron Al toque de sol de cooperación Y bien, eso ha sido todo Espero que les haya gustado Si es así por favor les encargo un pulgar arriba Ponerle un favorito Y suscribirse picándole en algún botoncito Que al estar por alguna parte de la pantalla Si quieres ver otro de mis videos Pulsa una de esas ventanitas Que te están apareciendo justo ahorita Por mi parte eso ha sido todo Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau